El resumen de todo lo que ha pasado en estas dos visitas a Saladillo y la verdad creo que todo lo que hemos estado realizando en colaboración tanto con la sociedad italiana y la municipalidad ha ido más allá de nuestra expectativa. Porque la verdad hemos encontrado una cantidad de gente que está muy interesada en recuperar su relación con sus orígenes que es un poco el área que nosotros representamos aquí el área Campano Lucana, a la parte del sur de Italia que es un poco protagonista del proyecto de investigación y por eso se están planificando una gran cantidad de actividades de intercambio que van desde actividad educativa, actividad de investigación y también se está hablando de las posibilidades de la actividad de intercambio turístico y productivo. ¿Muchos italianos, descendientes italianos, se contactaron con ustedes? Sí, la verdad que sí. Justo ayer también, que era el último día que estábamos aquí llegó a 7 de la tarde un señor de apellido Cotiñola con una gran cantidad de fotografía en la mano y la verdad todos los días que hemos estado aquí se nos ha estado acercando gente para contarnos su historia y la verdad con ganas de restablecer vínculos con su pueblo de orígenes. Vínculos que ofrezcan un abanico de oportunidad tanto a las comunidades de la provincia de Buenos Aires como a las comunidades del sur de Italia. Entonces yo he creado un equipo y han conocido la otra bestia Rurí que es la compañera que me acompaña con respecto a todo lo que es la organización de eventos y hoy han venido aquí en Zaladillo para conocer la comunidad también dos representantes de la parte productiva de la geriniana. En concreto son dos representantes del consorcio Valle Italiana y también de todos los demás grupos que se están poco a poco agregando. Pero ellos viven en Zaladillo? Sí, sí. Ellos además tienen en su familia exponente de apellidos que aquí son muy comunes como Cotiñola y Carrano. O sea que vienen también por un interés humano con respecto al proyecto no solo, digamos, comercial. Fabio, pero ellos son productores. Sí, sí. ¿Qué producen en el Valle de Zaladillo? Exactamente, Rosario Carrano que está aquí a mi lado, que representa el consorcio Valle Italiana es el presidente de un consorcio que exporta en todo el mundo los productos típicos del sur de Italia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hago un ejemplo de un producto muy típico de nuestra zona, que por ejemplo es el alcauicil blanco. Es un producto que solo se produce en dos pueblos, un pueblo de 700 habitantes y otro de 2500, que había casi desaparecido y gracias a una fundación se recuperó la producción y ahora se exporta como producto típico prácticamente. Fabio, ¿van a tener algún contacto con algún miembro de alguna institución de acá de Zaladillo? Estamos trabajando en ello, la verdad. Nosotros hemos empezado un diálogo con Aldo Catullo, la responsable de Cultura, que la verdad, también por su biografía, es también descendiente de Tatiano, se acercó mucho al proyecto y el día que hicimos el evento en el teatro Marconi, la verdad, quedó muy contento con lo que pudimos crear en menos de 10 días y además teniendo problemas como tuvimos, si se acuerdan, cambiar la fecha porque hubo una tormenta. La verdad, la gente respondió y además en un día de semana. Todo eso creo, como he dicho, ha creado mucha expectativa también en la municipalidad. Recuerdo que también el primer día que vinimos aquí nos recibió también el intendente de Zaladillo, o sea que la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos, tanto con la comunidad como con las instituciones. La misma gente de la prensa, la verdad, nos recibió con mucha atención siguiendo cada paso de nuestro trabajo. La verdad, eso nos llena, la verdad, nos llena no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista humano. Es una cosa que hemos estado repitiendo cada día y la verdad, en Zaladillo, exactamente desde el punto de vista humano, hemos encontrado algo más de los demás sitios. ¿Un concepto del visitante? Si le puede hacer alguna pregunta. Si, si le puedo traducir. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el contacto que tiene con ciudades como Zaladillo u otras ciudades que pueda recorrer? ¿Y cuáles son los conceptos de esta visita, sobre todo? Si. Bueno, ¿cuál es el concepto de nuestra ciudad aquí? Si, el contacto que se ha generado en este periodo. Yo comprendo, ecco, lo spagnolo, lo argentino e anche un po' el catalano, pero, ecco, difatti, le mie origini son italiane e sto comunque approfondiendo anche questa lingua. Per noi è la prima missione in Argentina, una missione che è partita con, ecco, un obiettivo congiunto, sinergico nel progetto TANOS, è un progetto maritario perché il consorzio non si muove solo nell'ambito del settore agroalimentare, quindi quello primario, ma aggrega associazioni, enti e istituzioni che hanno interesse ad internazionalizzarlo. Ehi. Ok. E' un obiettivo, ma aggregativo. E tale scopo viene ad essere, diciamo, anche accorto bene. Infatti ci complimentiamo anche con le comunità della provincia di Buenos Aires che hanno dato un'accoglienza massima in tutti i luoghi dove siamo stati, da Lobos a Temperley e alla comunità di Saladillo. E' un obiettivo che c'è stato già qualche attività. Abbiamo già individuato quelle che possono essere, da questa prima conversazione e conoscenza del territorio, i possibili interventi, interventi, diciamo, di scambio e di interscambio culturale. E' chiaro che, diciamo, l'accoglienza è uno dei primi fattori che ci permette di ottenere una restituzione delle informazioni. In questa prima visita aveva già un dialogo con alcuni representanti, diciamo, dell'area productiva local e già si sta studiando quali potrebbero essere gli sectori in cui si potrebbero fare questo intercambio. Ora, chiaro, tutto questo passa per un studio più profondo sullo che è la burocratia, per vedere se realmente certi attività, come per esempio nel settore energetico, che può potrebbero essere, in un primo screening, diciamo, attraverso, a traverso di un questionario e a traverso di un contatto con le instituzioni che gestionano tutto lo che è l'importo export per vedere se tutto questo è factibile. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.